Andreina Bravo y Yadira Ramón casi se sacan la M. Pero todos han cumplido, todos han estado aquí en el momento de iniciación. Lo único que le pido a mi Yadira es que no se meten con mi trabajo. Sin embargo, tú no lo estabas y apenas subiste, allí te equivocaste. Gracias a eso fue que todos, se desarrolló un montón de equivocaciones que nos dejó ver. Y es que por eso lo que estoy diciendo, para usted Andreina es un cero. Mire, yo lo único que voy a decir, a todos les ha pasado. Yo estuve acá, vine corriendo porque estuve indispuesta, pero yo no pongo excusas. Lo único que sí digo es que cada quien que está en esta producción es porque está apto para poder hacer su trabajo. Ustedes como jueces, mi coreógrafo, pues como mi maestro. Así que cada uno está haciendo lo mejor que puede y me encantaría que respeten el trabajo. Así como yo de aquí de talento, yo los respeto muchísimo. Pero lo único que les pido es que no hablen de compromiso, porque yo estoy muy comprometida. Te pregunto algo, ¿tú crees que no le faltas el respeto a Jacobo bailando como bailaste? No, yo no le falté el respeto porque él sabe cómo yo me comprometo. ¿Estás segura? Sí, porque la relación entre Jacobo y yo es súper personal. Usted no está en mis ensayos. No, 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 no me refiero a eso. Y no puede decir que yo... No me refiero a eso. Con todo lo que hiciste en el escenario, ¿tú crees que no le faltaste el respeto a Jacobo, a todo tu team que te dieron su tiempo? Pero por favor le... Y ahí no queda la cosa, señores. No, 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 no. No crean que ahí ya se terminó la situación. Porque después de esto, Andreina y su equipo también se enfrentaron a Máferes Ríos. No sé qué es lo que está pasando acá, pero parece que todos contra todos. Veamos qué fue lo que sucedió con la coreógrafa, obviamente, del coreógrafo de Andreina y también con, en este caso, pues, Andreina Bravo. A ver, vamos a darle... A sus talentos, porque también es el trabajo de ellos, de horas de esfuerzo, de inventar una coreografía y que vengan acá y les den languras mentales, que no hagan lo que tienen que hacer, lo que les dice el coreógrafo. Y a nosotros lo único que nos queda es hacer lo que venimos a hacer, calificar. ¿Será de pronto que no hay compromiso, maestro Jacobo? ¿Qué tiene que decir a lo que dice Máferes Ríos? A ver, ahorita, para Máferes. Primero, no di la devolución de Tatiana. Tatiana no tuvo ninguna laguna mental, señora Ríos, para empezar. Y si a usted no le gustó la propuesta, quizás fue porque no escogió alguna canción de la que usted cantaba o por alguna otra cosa. Segundo, con el tema de Andreina, sí, realmente tuvo una laguna mental porque tuvimos poco tiempo en sal. A esto, no quiere decir que Andreina no esté comprometida con el reality, realmente está comprometida al 100%, pero también tiene ocupaciones fuera. Entonces, por eso tuvimos solo dos días para poder montar el show. Bastante claro. Le voy a responder al señor Jacobo. Primero, no vengas aquí a insinuar cosas que no son, ¿ok? Lo de la canción no tiene nada que ver. Usted dio su devolución. Porque las lagunas mentales han sido dichas por la misma participante. Evaluemos a Andreina, a Tatiana ya la habló y ella no tuvo ninguna laguna mental. Vamos a hablar de Tatiana. Siempre le tiene sus lagunas mentales, incluso cuando le dieron el botón dorado, hubo algunas lagunas mentales. Sí, pero ayer no, señora Ríos. Sin embargo, le dieron el botón dorado. Así que hay que reconocer, usted que es el coreógrafo, también tiene, no sé, auto-sabotear. Se lo digo yo porque es el que monta. No se auto-sabotear su mismo trabajo. Ella no se olvidó nada. Y aparte que esta es la devolución de Andreina, ya le respondí, por favor. Que no han hecho un buen trabajo. Y eso ha sido un trabajo mediocre. Antes, asústale. Ese fue el enfrentamiento, Pepa, de hoy, de Soy el Mejor. Andreina Bravo y su team de trabajo estuvieron en contra de Máferes Ríos. Incluso sentí, por parte del coreógrafo de Andreina, que trató de humillarla, como diciéndole que, porque ella era tecnocumbiera y sabemos que a Máferes Ríos no le gusta su pasado. No le gusta que le recuerden que fue tecnocumbiera. Entonces, al meterte con ese tipo de defensa, lo que haces es encender más el avispero. La verdad es que yo vi la presentación de Andreina y sí tuvo algunos tropiezos, sí se equivocó en algunas ocasiones, pero yo siento que a veces con otros personajes, como cuando bailaba Renier, como cuando baila el esposo de Virginia Limonjo, cuando baila el colorado, este chico estadounidense, no son tan fuertes como lo son con algunas chicas. Entonces, no sé si es porque se deleitan viendo esos cuerpos varoniles o porque tienen algo en contra de las participantes femeninas, la verdad. Déjame saber cuál es tu apreciación, cuál es tu opinión respecto a esto. ¿Apoyas a Andreina Bravo y a su equipo de trabajo? ¿O a las juezas Máfer y Yadira Ramón? Y porque te voy a leer aquí abajito. Sigue.